¿Qué tal mis amigos? Pues en esta ocasión nos encontramos, nada más y nada menos, con el famosísimo Eric, hijo de Don Pedro, Superdengue, quien ocupa un lugar muy importante dentro de la empresa de Superdengue. Buenas tardes, compadito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en colaboración hoy con mi compadre Audimix, vamos a llevar un poquito de lo que hace Eric dentro de la empresa Superdengue, ¿no? Sabemos que traes una gran producción en iluminación, hoy es un día clave, un día muy importante, yo creo que hoy traes una gran responsabilidad. Así es, pues, ¿qué te puedo decir? Pues aquí estamos desde anoche, son eventos grandes, no es el único que hemos tenido muchos, yo creo que para nosotros no es tanto que sea un evento grande o importante, yo creo que en todos damos lo mismo. Para nosotros todos los eventos es lo mismo, es un salón en cabina, pues nos preparamos siempre, tratamos de hacer lo mejor que podamos. Pero hoy es una gran responsabilidad, ¿no? Porque estás frente a dos grandes exponentes como les Polimars y Sonido a la Copa. Sí, claro, es un día especial, pues nos preparamos como te cuento y nos da mucho gusto estar aquí, que nos tomen en cuenta. Audimix. Claro, sobre todo decir hoy, Eric Mix, ya que es una de las personas importantes, como lo acabas de mencionar aquí, en lo que es la producción Superdengue, ha logrado ya obtener mucha experiencia. Ya son muchos años desde su niñez, desde que empezó, como lo estamos viendo allá atrás, a Don Peter, jalando cables, cargando, y soy testigo, ¿eh?, de que le daban sus cocos, así te lo puedo decir abiertamente, y sus jalones de patillas, y sus manazos cuando aquí se equivocaba, y muchas cosas que se han vivido, ¿no?, y que hoy me da gusto ver a un joven, a un señor, ya señor padre de familia, que ahora ya el peso de Superdengue también ya cae en sus hombros, y que sin duda, sabemos que este es el principio de muchos años que todavía se esperan del crecimiento, porque esto nunca va a dejar de crecer. Superdengue son muchos años que ha ido creciendo, desde que empezó con la clásica imagen que ponen ahí en la pantalla que pone Eric, con las trompetitas y el baflecito, y ahora ver este monstruo que es Superdengue, y creo que todavía es una parte mínima, ¿no?, porque lo han visto en grandes eventos, Martín Carrera, vamos a poner de ejemplo, Aragón, que han sido la producción más grande, o que casi el doble de esto, y a este joven es el que mueve todo, ¿no?, increíble, ¿cómo lo puede uno pensar así, no?, muchos han de pensar que es muy sencillo, y no lo es. Entonces, vean la magnitud de otros equipos, y respetando a todos, que también son grandes, y no han podido lograr ese atractivo que la gente ha logrado enamorarse de esta producción. Así es que, Eric, felicidades por tu trabajo, y yo no sé qué podrías decirle tú a la gente, a los que quieren ser un Superdengue el día de mañana, y a los que quisieran trabajar como lo haces tú. Pues, 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 podemos decir, bueno, si es especial, y si es difícil, porque, pues, se basa en muchas cosas, ¿no?, llevamos una trayectoria que, yo creo que, para lograrlo, es solamente con conocimiento y experiencia. Y, obviamente, pues, a los compañeros que van iniciando, por supuesto que van a llegar a esto y mucho más, ¿no?, y están, el día que quieran, se pueden acercar, y estamos para servirles, digo, yo no me cierro, mucha gente piensa que, que soy como especial, y cosas así, pero, pero, no, es que en realidad, creo, hasta hoy, soy el único, es, bueno, mi papá tiene el único sonido donde una sola persona mueve todo. Eso es cierto. Iluminación, fondos, montaje, pantalla, el staff, estar tras ellos hoy en día, o sea, no es fácil, no es fácil, obviamente se ve fácil, porque, pues, ya lo domino, ¿no?, pero no es nada fácil, y el día que quieran, a los que gusten, con todo gusto, aquí estamos para servirles con lo que se pueda. ¿Ya escucharon? Pues, es muy fácil, acérquense, téngale la libertad de expresión, la confianza, y esa confianza, no vean que, la verdad, es un joven que sí se puede tratar con él, aunque lo vean en serio, no es eso, es que él está muy concentrado viendo las luces, cómo está programando, y a veces es como todo, ¿no?, la presión aquí en cabina es muy, muy pesada, muy fuerte, es fuertísima, entonces, la verdad, a veces, por eso es que no se voltea para otros lados, o no se les atiende como merecen a la gente, pero no es por descortesión. Por ser descortes, jamás. Es por la presión, y porque deben entender que aquí separan alrededor más de 500 personas, y es imposible poderlas atender a todas. Pero bueno, Eric, tú eres el estelar de esta entrevista, ¿qué más le puede decir el señor Pegaso? Pues, más que nada, digo, es importante que la gente sepa de que eres una persona accesible, ¿no?, no eres, este, como dice mi compadre, lo que aparentas así, enojón, y eso, ¿no? Yo creo que esas enseñanzas, como bien lo dice, esos apes, esos galones de patillas, han dejado una gran enseñanza en Eric. ¿Quién es el que decide en la producción de iluminación? Porque vemos un gran espectáculo de luces, tú tomas las decisiones, don Pedro te dice qué es lo que hay que hacer, ¿cómo funciona? No, prácticamente yo ya soy el responsable de los errores, este, sí, ya tiene mucho tiempo que yo tomé las riendas de esto, y, pues, gracias a Dios, me ha salido, o he intentado que salga lo mejor que se pueda. Yo soy el culpable de todo esto, sí, este, yo, yo me encargué, digo, la verdad es que hacía falta un cambio en Dengue, y no digo que yo lo vine a hacer, pero fui parte de, y en cuanto a eso, pues, muchos evolucionaron, muchos estábamos atrás, y la verdad es que sí nos costó muchísimo trabajo, muchísimo, sigue costando, sigue costando, porque de repente salen nuestros por ahí, no haya uno ni qué hacer, entonces, ¿qué pasa? que hay que adaptarse a la necesidad, ¿no? Claro. Y con lo poquito que tenemos, hay que tratar de explotarlo lo más que podemos, y es lo que nos ha funcionado, la verdad es que no somos un impresionante senador, simplemente intentamos hacer cosas un poco diferentes. Diferentes, claro. Para que luzca, porque hay que adaptarse a lo que uno tiene, la verdad, no, ahí ves que no se puede, y sobre eso, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pero sí, yo soy el que decide, el que ve, el que colore, todo, yo lo muevo aquí, como estoy aquí con él, sí tiene mucho que ver un papá, porque obviamente él es la cabeza, pero yo trato de que todo tenga una secuencia, a lo que a mí me gusta. Claro. Muchos dicen, ah, siempre el mismo con un color, o hay cosas así, ¿qué te pasa? Dice, siempre, pero al final de cuentas lo que uno trata es de intentar ser algo distinto, distinto a los demás, y creo que lo he logrado, muchos voltean para acá. Claro, yo te puedo decir que eres un profesional en lo que haces, de verdad, hoy te deseo todo el éxito en esta noche, y sabemos que, bueno, lo vas a lograr una vez más. Muchas gracias, amigos, estamos por servirle un medio pedazo, y bienvenido a todos. Gracias. Bueno, pues, ¿qué queda decir? Seguimos trabajando y echándole ganas, y promoviendo el buen ambiente y sano crecimiento de los sonidos, principalmente, pues, como siempre, ¿no? Con Superdengue, y esperemos que mientras no me corre el Erika... Dice, bueno, el Erika, mientras no me corre el Erika... No, pero aquí andamos, apoyándolos de corazón, y ya sabe, público, sigan a nuestro buen amigo de Profecciones Pegaso, sigan todas sus entrevistas, todo lo que se está proyectando, y yo creo que ya es el momento, ¿no? Ya lo dije hace rato, anúnciales por ahí lo que tienes, tienes algo nuevo para tu público y a toda la gente que va a estar siguiéndose en las redes. Bueno, viene una sorpresa más adelante, Erick, donde viene un personaje que se incorpora a las filas de Profecciones Pegaso, es un personaje netamente público, la banda donde te va a poder, este... La que la gente no te puede decir, pues, él va a ser el portavoz, y nos la vamos a pasar chévere con ese personaje, ¿eh? Super. Espérenlo aquí en Profecciones Pegaso, y bueno, pues, gracias, Mier. Estamos para ser un tema. Gracias, compadre. Gracias.